Como alguien que ha estado en bajones de una semana, un mes, incluso un año, en los que simplemente no tenía energía para hacer absolutamente nada, sin motivación en absoluto, literalmente no quería ni levantarme de la cama ni hacer cosas tan simples como ducharme o ni siquiera lavarme los dientes. Y ya sabes, pensaba que ya iba a llegar el día en el que iba a empezar a sentirme mejor, que volvería a mi rutina, que encontraría algo de motivación nuevamente, simplemente para que luego la vida me humillara otra vez y volver a recaer en ese bajón. Así que por eso soy la reina de los bajones, pero también soy la reina en salir de ellos. Así que por eso te voy a enseñar a cómo salir de ese bajón, de tener ese ciclo negativo y volver más fuerte que nunca. Si todavía no me conocéis, me presento, me llamo Osane, y bueno, mi canal trata un poco sobre motivación personal, la realidad de todo lo que significa crecer, qué diferentes etapas nos vamos a encontrar de nuestra vida, etcétera, etcétera. Y bueno, estoy empezando a acostumbrar a hacer este tipo de vídeos hablando, que aparte de que funcionan muy bien, me gusta mucho hacerlos. Así que si es la primera vez que ves mi canal, te invito a que te suscribas y que me sigas en el resto de mis redes sociales. Empezamos con el vídeo. Entonces, si te encuentras en un bajón en este momento, que sepas que tu ciclo negativo termina hoy. Así que bueno, el primer paso que tienes que hacer es entender por qué estás en ese bajón. Hay muchas razones diferentes por las que podrías estar en un bajón en este momento. Tal vez actualmente estás en una carrera que no te gusta, o tal vez haya ocurrido alguna circunstancia desafortunada, como que has perdido el trabajo de tus sueños, o por ejemplo que estés pasando por una horrible ruptura traumática, a lo mejor el fallecimiento de un ser querido, etcétera, etcétera. O también puede ser que muchas de las veces simplemente trabajamos demasiado hasta el punto de que llegamos a saturarnos, y luego lo único que nos apetece es estar tirados en la cama todo el día viendo Netflix. Y bueno, ya sabéis, después de haber vivido este tipo de situaciones en muchísimas ocasiones, y no sé si solo soy yo, pero siempre que pasa algo desafortunado en mi vida, siento como si el mundo lo oyera, y luego todo de repente se pusiera en mi contra. Y entonces es como una cascada de eventos desafortunados ocurren justo después. Es como, tío, ¿puede la vida simplemente relajarse un poco? ¿Puedes dejar de intentar hundirme? Gracias. Y es que es tan cierto, cuando una cosa desafortunada te pasa es como que todo lo demás después va en cadena. Y yo creo que ese tipo de circunstancias son las que luego te llevan a un bajón. Pero bueno, sea cual sea la razón, tienes que identificar exactamente cuáles son las razones que te han llevado a tener ese bajón, porque luego eso es lo que te va a ayudar a salir activamente de ese bache. Ya sabéis, en lugar de simplemente dejar pasar el tiempo y decir, bueno, ya se me pasará, no voy a hacer nada al respecto, simplemente es un momento de mi vida que estoy así, voy a dejar correr el tiempo que ya se pasará, ya se pasará. Muchas veces, si no hacemos nada al respecto, no se pasa. Tenemos que trabajar activamente en ello. Porque si no trabajamos activamente en ello, lo único que hacemos es simplemente dejarnos caer a ese pozo sin fondo más y más y más profundo. Y ya luego, cuando miramos hacia arriba, decimos, ¿en qué momento he llegado yo a esta situación? Realmente tienes que decidir por ti mismo el tomar el control y así encontrar la solución. Evidentemente, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, lo entiendo perfectamente, pero escúchame, si has estado en un bajón, sabes perfectamente cuándo estás en él y sabes que es más fácil caer en ella. Porque es como, ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me siento así? Es como, esto es una mierda. Y luego te das por vencido, entonces lo único que haces es caer más y más profundo en ello y te sientes triste, enfadado y es como que solo te das más golpes a ti mismo. Sin embargo, os digo que la incomodidad que vais a sentir al salir de ese bache o de ese bajón es mucho mejor que la incomodidad extrema que vais a sentir cuando simplemente os dejáis procrastinar y os quedáis ahí y simplemente alargáis ese mal periodo de vuestra vida. Entonces ya luego llegas a un punto en el que simplemente ves las semanas, los meses, incluso los años pasar y cuando miras hacia atrás te das cuenta de que sigues en el mismo punto en el que te encontrabas. Y es como, esto realmente apesta, o sea, no es lo que quiero en mi vida y no es lo ideal para mí. Y empiezas a no cuidarte, empiezas a dejar de socializar en general, también dejáis de hacer pasatiempos que os solían encantar. Así que lo que tienes que hacer es hacerte responsable. Tienes que saber que tienes el control sobre cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. Entonces, identifica cuál es el problema, cuál es la situación en la que te encuentras y escríbelo. Por ejemplo, estoy de bajón porque me han rechazado del trabajo de mis sueños y aparte el grupo de amigos que tenía se ha separado. O no sé, por ejemplo, me siento muy solo porque no tengo con quién hablar, estoy muy estresado con mis facturas, mis estudios y ya realmente he perdido el rumbo de mi vida y ya no sé quién soy. Y bueno, un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente cada uno tendrá sus experiencias personales y le habrán pasado más o menos cosas. Así que, pues, evidentemente os ceñís a ello y os escribís, pues, lo que os haya pasado. Y bueno, normalmente solemos tender a simplemente fijarnos en lo malo y luego realmente si lo piensas, si pusiéramos la mitad de energía que gastamos en quejarnos, en simplemente encontrar la solución y arreglarlo, todos saldríamos de nuestros bajones muchísimo más rápido. Y bueno, os voy a compartir mi propia historia. Os voy a contar así como el bajón más grande que tuve, que fue como hace un par de años, para que básicamente, pues, seguro que hay muchísima gente que se puede sentir identificada conmigo o pues simplemente para que sepáis que no estáis solos. Esto fue más o menos en el año 2022. Y bueno, la cosa es que yo en el año 2021, pues, acabé segundo de bachiller, hice todo el tema de selectividad y tal, que, bueno, selectividad son las pruebas para entrar a la universidad. Y bueno, sí que es verdad que aprobé, no saqué mala nota, pero no saqué la suficiente como para entrar a la carrera que yo quería hacer. Entonces, básicamente, yo tenía dos planes. Mi plan A era entrar a la universidad y mi plan B era hacer un grado superior para luego de ese grado superior poder entrar a la universidad. Y bueno, la cosa es que no entré en el plan A, porque no me cogieron en la carrera, y tampoco entré en el plan B, porque no me cogieron del grado superior que yo quería hacer. Entonces, tuve que buscarme la vida, a todo correr, sin tener nada planteado, porque simplemente había buscado dos opciones, plan A o plan B, y ninguno de los dos me había funcionado. Entonces, claro, yo realmente me quedé como, ¿qué hago ahora con mi vida? Y bueno, por suerte, pude encontrar este grado superior que quería hacer vía online. Mi plan B era ir al grado superior, era en un colegio aquí de mi provincia y tal y cual, pero no me cogieron, así que tuve que hacerlo vía online. Entonces, a mí me entró este bajón, porque yo veía como todo el mundo que estaba en lo que quería hacer, estaba conociendo gente nueva, incluso sabía de gente que había tenido que ir a estudiar fuera o lo que sea. Bueno, básicamente como que estaban viviendo nuevas experiencias y yo literalmente me quedé en el mismo punto. Porque bueno, sí que es verdad que, vale, sí, pude entrar al grado superior que yo quería hacer, pero en mi casa, por lo que no salía de mi casa, porque evidentemente estudiaba en casa vía online, no conocía gente, ya que, bueno, en ese grado superior que era online había gente de muchísimas partes de España, encima la mayoría no estaba ni siquiera en mi rango de edad, a lo mejor me sacaban perfectamente 20 años o más. Entonces como que literalmente me sentía como muy fuera de lugar, sentía como que estaba perdiendo la oportunidad de conocer a gente nueva y de moverme por diferentes círculos. Porque yo al final, desde infantil hasta que tuve 18 años y acabé segundo de bachiller, siempre estuve con las mismas personas en clase. Entonces ver como todo el mundo parece que avanza en la vida y va conociendo gente nueva, mientras que yo, por ejemplo, me tuve que quedar en casa estancada, pues como que eso me llevó a un bajón bastante importante. Literalmente no me apetecía hacer nada. Sí que es verdad que estudiaba porque tenía que hacerlo, porque para algo se pagaba ese grado superior, pero en sí a mí no me apetecía hacer absolutamente nada durante el día. Entonces, pues bueno, vamos a decir que gracias a eso fue cuando decidí abrirme el canal de YouTube. Ya que, bueno, lo explico muchísimas veces, o sea, yo mi canal lo hice para ayudar a otras personas, pero sobre todo para ayudarme a mí misma, gracias a estar grabando me obligaba a mí misma a hacer cosas que probablemente si no las grabara no las estuviera haciendo, como por ejemplo el estudiar, el hacer ejercicio, pues el salir a dar un paseo o lo que sea. Entonces eso fue realmente mi bote salvavidas y lo que a mí me salvó. Y pues eso, y además así pensé, jo, es que sí, o sea, aparte de que me viene bien a mí, también puedo ayudar a otras personas a que también se sientan identificadas con mi situación. Es más, hace relativamente poco me habló una chica por Instagram que vio mis vídeos y tal y me dijo que me empezó a seguir porque se sentía muy identificada con mi situación ya que ella estaba en la misma. Así que jo, pues por este tipo de cosas es por lo que me motiva a seguir con el canal y el seguir creando contenido y todo eso. Y bueno, sí que es verdad que tampoco fue todo camino de rosos, o sea, había veces que estaba como, pues eso, tan en ese bajón que ni siquiera me apetecía ponerme a grabar o ponerme a editar y todo eso. Y hablando honestamente, es que no quería hacer frente a mis problemas, no quería yo pensar cuál era el problema y buscar una solución a ello, ¿sabéis? Porque aunque parezca que no, es mucho más cómodo estar en esa situación sabiendo que estás mal, hacerte cargo y enfrentarte al problema cara a cara. Bueno, eso, a corto plazo sí que es verdad que me servía un poco YouTube, por ejemplo, para entretenerme, para olvidarme un poquito así como de mis problemas, etcétera, etcétera, pero realmente esa no era una solución a largo plazo. La solución real y la que tuve que tomar a largo plazo fue tomar el control de todos los hábitos de mi vida. Lo que me lleva al siguiente punto que es que controles tus problemas. Lo que quiero decir con esto básicamente es que dejes de esperar a que cambien las circunstancias externas. Para ser feliz primero tienes que cambiar tú mismo, porque por mucho que se te dé las situaciones ideales, si no estás bien contigo mismo no vas a poder estar bien con todo lo demás. Y bueno, creo que la razón principal por la que entramos en estos bajones y en estos ciclos negativos es porque no tenemos el control sobre nosotros mismos. Además también os tenéis que dar cuenta que la estabilidad que tengáis tiene que depender única y exclusivamente de vosotros mismos y no de otras personas. Por ejemplo, imaginaros que, no sé, teníais un grupo de amigos, os habéis peleado con todo ese grupo de amigos y ya no salís más con ellos, pues realmente aunque te haya pasado esa mala circunstancia y esa situación, tienes que darte cuenta de que tú, o sea, de que la estabilidad que tengas y el cómo tú te encuentres depende de ti, no de esas personas que por X razones o tú has decidido alejarte de ellas o ellas de ti o has ido de mutuo acuerdo o simplemente pues a veces la gente se aleja porque no están en el mismo punto de vida y ya está, o sea, que tampoco hay que darle más vueltas. Y bueno, realmente el bajón que os he explicado antes de mi propia historia y tal, doy gracias a ello ya que eso me llevó a ser un poquito más independiente, a hacer las cosas porque yo realmente quería hacerlas y no porque a mí nadie me obligase. Y bueno, sobre todo eso de pasar tiempo a solas, de pasar tiempo a solas con mis pensamientos, el poder salir a la calle sola a simplemente tomar algo o leer un libro en la playa sin miedo a sentirme juzgada, porque yo antes no lo hacía por vergüenza, decir, ay, ¿qué van a pensar de mí? Que estoy aquí sola tomando algo o que estoy aquí sola leyendo un libro, pues van a pensar que no tengo amigos o que no sé qué, pues puedo hacerlo sola o acompañada, la cosa es que si quiero hacerlo, lo voy a hacer igualmente y si nadie me acompaña a ello, lo voy a hacer igualmente, o sea... Y bueno, evidentemente todo esto también me llevó a averiguar quién era y qué cosas me gustaban y qué no, todavía evidentemente tengo solo 20 años, o sea, todavía sigo en proceso de averiguar quién soy, qué me gusta y pues eso, pero bueno, creo que por lo menos voy por buen camino. Y después de meses de simplemente estar quejándome de las cosas que no tenía y que quería, me puse a ello, por ejemplo, me quejaba de que tenía siempre que depender de que la gente me llevara a los sitios porque no tenía carne de coche, entonces ¿qué hice? Me apunté a una autoescuela y me saqué el carne de coche y ahora voy en coche cuando quiero, a todos los sitios que yo quiera. Luego también me quejaba de que me tiraba todo el día en casa, pero realmente era porque yo quería, entonces pues empecé a socializar un poquito más y a decir que sí a más planes, aunque en un principio a lo mejor no me apeteciesen. Entonces pues eso, que no vale simplemente con quejarse de es que no tengo tal, es que no tengo cual, lo que realmente tienes que hacer es pues eso, tomar el control de ello y realmente hacer algo al respecto porque de nada sirve quejarte si luego no haces nada. Y bueno, dejarme deciros una cosa que realmente tenéis que entender y es que lo que es para ti vendrá a ti. Y esto no significa que puedes estar simplemente todo el día sentada en el sofá y esperar que las cosas vengan por arte de magia hacia ti, porque eso no es real. Así es como sería la vida ideal, pero por desgracia no. Y bueno, estoy segura que todo el mundo al final ha hecho una montaña de un grano de arena, por así decirlo. Por ejemplo, el ejemplo que os he puesto 3.000 veces. Ya no salís con vuestro grupo de amigos y pensáis ya que vais a estar solos toda la vida o a lo mejor sientes la necesidad de arreglarlo con esas personas sí o sí, porque si no sientes que te vas a quedar sola, etcétera, etcétera. Y realmente no nos damos cuenta, pero eso es una suerte camuflada de una desgracia, por así decirlo. Me explico. Básicamente, gracias a la gente con la que te has dejado de juntar, has podido conocer a otra gente y esa gente puede ser incluso mejor para tu vida de lo que lo eran las otras personas. Eso al final, creas que no, te hace desarrollarte mucho personalmente y llegar en el punto en el que estás hoy en día. Evidentemente, siempre que te juntes con gente a mejor, no a peor, porque si no haces el ciclo contrario. Pero bueno, eso, por ejemplo, si yo ahora mismo mirase a mi yo de 13 años o de 14, no me acuerdo, que decidió dejar de juntarse con el grupo de amigos que tenía, por lo tóxico que era ese ambiente de hacerse el guay, tener que insultar a otra gente o hacer daño a otra gente para ser el popular. Empezaron a juntarse como con malas compañías y tal, que esas a mí ya no me gustaban. Entonces decidí dejar de juntarme con esa gente y durante un tiempo estuve sola, la verdad. Pero gracias a eso me dejé de juntar con esa gente y ahora estoy en un punto que sé que no podría haber estado si hubiese seguido juntándome con ellos. Es más, mucha de esa gente se sigue juntando entre ellas y es que yo los miro y siguen igual que cuando tenían 14 años. Y bueno, aunque en ese momento evidentemente creía que me iba a quedar sola para toda la vida, que el problema era mío, que no sé qué y no sé cuántas, pues me hizo llegar al punto en el que estoy hoy. Que por suerte tengo amigas que son muy buenas amigas y que sé que puedo contar con ellas. Si se lo llegas a decir a mi yo de 14 años, no se creería que yo estoy ahora mismo en este punto. Realmente no es algo malo el estar mal, porque es un trago duro que hay que pasar y que todos tenemos que pasar en algún momento de nuestra vida. Así que simplemente permítete durante un día o dos simplemente desahogarte de la manera que tú creas, ya sea gritando, llorando, bueno, desahogándote sobre ello básicamente. Pero después de eso tienes que decir, venga, ya, o sea, ya he pasado por este trago, ya me he desahogado todo lo que necesitaba, voy a ponerme allí otra vez y voy a volver más fuerte que nunca. Porque al final no vas a pasar el resto de tu vida triste por una persona o una circunstancia que se te haya dado. Tú estás hecho para mucho más de eso y tienes el control sobre literalmente todo, desde el cómo empiezas tu día hasta cómo la acabas. Por ejemplo, tengo un horario diario, semanal y mensual, en el que me pongo unos hábitos o unos propósitos que tengo para ese día, esa semana o ese mes, y los cumplo o los intento cumplir todos. Entonces cuando realmente empecé a tener un propósito, a tener una razón por la cual levantarme de la cama todos los días, es cuando me di cuenta que ya no estaba más en ese bajón. Y algo de lo que me he dado cuenta es de que tengo un pensamiento muy negativo en mi mente constantemente, porque es como que siempre tendemos a victimizarnos, yo incluida, es como que pensamos que las cosas solamente nos ocurren a nosotros, que nuestra vida es muy injusta, y una vez que apartas ese pensamiento de víctima de tu cabeza y empiezas a tomar el control sobre tu vida y a echarle un par de narices, por así decirlo, es cuando realmente las cosas empiezan a cambiar. Y bueno, antes de encontrarte a ti mismo en ese estado de bajón total, siempre hay unas pequeñas señales que podemos identificar para saber que estamos a punto de caer en ese bajón. Para mí, por ejemplo, es cuando empiezo a tener mi habitación más desordenada, cuando dejo de ir al gimnasio, cuando me empiezo a saltar la dieta, cuando literalmente estoy o todo el día durmiendo o soy incapaz de dormir algo, cuando lo único que me apetece es comer comida basura, cuando también, por ejemplo, dejo de salir más con mi grupo de amigas y ese tipo de cosas. Cuando identifico esas señales, ya veo las primeras señales de que no me estoy cuidando a mí misma y de que algo anda mal. Entonces, una vez que ya identificas esas señales, ya empiezas a ver venir el bajón y te vuelves autoconsciente de ello. Entonces, al volverte autoconsciente de ello, puedes combatirlo. Y bueno, el último paso que os voy a dar es que cambies tu manera de ver el bajón. Entonces, como ya os he comentado antes, honestamente lo que solemos hacer cuando estamos en un bajón es simplemente cavar y cavar más dentro de ese pozo. Y eso es porque, uno, no somos conscientes de nosotros mismos. Y dos, porque hablamos muy mal de nosotros mismos. Así que si actualmente estás en un bajón, por favor, sé compasivo contigo mismo, no seas tan negativo. Es como para de decirte cosas como, ay, soy vago, soy feo, soy tonto... Coge ese pensamiento negativo de tu cabeza y literalmente tíralo por la ventana. No queremos esa mala energía ni esas malas vibras aquí. Entonces, pues eso, si estás en un bajón, simplemente míralo como un parón necesario que necesitas para luego volverte más fuerte. Como al final simplemente somos humanos, evidentemente necesitamos descansar y necesitamos momentos en los que tenemos que saber cuándo decir hasta aquí. Muchas veces es como que nos detestamos a nosotros mismos por no hacer las cosas con la motivación y las expectativas que teníamos y luego acabamos quemados por esas situaciones y es lo que luego realmente te lleva al bajón. Y al final todo eso se vuelve en un círculo de negatividad que nosotros mismos hemos provocado pero al haberlo provocado nosotros mismos, también nosotros podemos hacer que pare. Y bueno, el último paso o consejo que os doy es que tu regreso va a ser incluso más fuerte que los de antes, créeme. En mi caso personal puedo confirmar esto al 100%, incluso atletas profesionales o famosos han relatado esos momentos de bajón que han tenido y luego se han vuelto más fuertes. Los relatos que solemos oír es como literalmente personas que justo antes de alcanzar su éxito estaban en el peor punto de sus vidas ya que eran infelices o estaban mal económicamente o etcétera, etcétera. Y luego justo después de eso encontraron su éxito y es que muchas veces no nos damos cuenta de que el éxito está justo enfrente de todas nuestras narices e incluso si estás en el bajón más largo y más duradero de toda tu vida, estate entusiasmado y expectante porque eso significa que estás a punto de alcanzar el éxito que tanto esperabas. Y a mí por ejemplo cuando me pasan cosas malas en la vida o estoy en un bajón que ha sido muy largo y muy bochornoso, pienso literalmente esta es la historia que tienes que contar cuando ya estés bien, ya estés feliz, estés más fuerte y la gente vea que eres exitosa. Y también así para poder motivar a otros y contar tu propia historia personal y así también que sea como una charla motivacional para ellos. Y es que en mi vida, en todos los bajones que he estado, pensaba que no iba a poder salir de ellos pero luego realmente no sabía que algo incluso mejor me estaba esperando a la vuelta de la esquina. Y lo que me motiva a seguir no es pensar en que voy a ser la persona más exitosa o que voy a ser la youtuber más famosa o que voy a ser aquí una modelo de Victoria's Secret porque eso simplemente es algo irreal para mí. Pero la razón por la que estoy con tantas ganas de levantarme de la cama todos los días y sentir que tengo un propósito es porque en otra época de mi vida no era capaz ni de levantarme de la cama y literalmente me odiaba por ello. Y al final también este tipo de situaciones son como un subidón de confianza y un recordatorio de que puedo salir de cualquier mala situación que se me ponga adelante. Y además de eso, alguno de los últimos consejos que os doy es que cuando yo realmente he estado en estos bajones de mi vida tenía que hacerme preguntas difíciles a mí misma. Tenía que sentarme conmigo misma y preguntarme ¿En serio quiero pasar el resto de mi vida así? ¿O en serio quiero terminar mi vida sabiendo que nunca he llegado a desarrollar el 100% de mi potencial? Y al 100% de mi potencial pues eso, para ser quien yo quiero ser y para alcanzar todas las cosas que me proponga. Y pues gracias a ello por fin pude darle la vuelta a mi vida, por así decirlo. Quiero decir, todos los días veis a gente viviendo la vida que vosotros querríais vivir y esas personas siendo la persona que vosotros queréis ser. Y esas personas, aunque muchísimas veces nos desmotiven, son realmente la prueba viviente de que nosotros también podemos hacerlo porque si esas personas han podido, ¿por qué nosotros no? Entonces, si esas personas han podido, ¿por qué te sigues repitiendo a ti mismo que tú no puedes? Además, si has clicado en este vídeo y has llegado hasta este punto del vídeo significa que realmente te preocupas por ti mismo y que realmente quieres salir del bajón en el que estás. Y muchísima de la gente a la que estáis poniendo en pedestales y creéis que son súper especiales y tal realmente todo eso es muy falso porque tanto tú como yo tenemos el poder para llegar a ser las personas que querramos ser y alcanzar esas cosas. Así que nada, yo confío en vosotros y confío en que vais a salir del bajón en el que estáis ahora mismo. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Si queréis escucharme hablar sobre más temas o os gustaría que diese mi opinión sobre ciertos temas dejármelo en comentarios. Y yo con esto me despido. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like, compartir y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!